Hola Miguel, gracias por el espacio nuevamente. Hoy les quiero platicar sobre algunos conceptos para la parte de reclutamiento y selección inclusivo. Número uno, evitar preguntas específicas personales. Lo que los invitamos es que puedan ustedes hacer preguntas abiertas en la parte personal para que la persona se sienta cómoda de contarnos lo que guste. Dos, utilizar términos indistintivo de género. ¿Esto a qué nos referimos? No preguntar si tienen esposo o esposa, sino preguntar si tienen pareja. Tercero, valorar las competencias técnicas, sobre todo de género o pensar en si es mujer o hombre. Cuarto, invitarnos a nosotros mismos en esta reflexión que si queremos cambiar o poner políticas de diversidad tenemos que contratar gente diversa. ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta ellos mismos puedan ser agentes de cambio. Y quinto, pues crear una entrevista o un proceso de selección con mucha apertura, confianza, empatía hacia las personas. Y esto nos va a ayudar en el mayor éxito. Gracias.